Yo creo que podríamos hacer lo que hacemos, lo que solemos hacer en estas charlas, presentar a nuestro invitado y explicar en qué consisten estos lives, estos envíos. Básicamente esto es parte de la primera temporada de Confróntese, que es un ciclo de charlas donde se discute, donde un filósofo o una filósofa discuten la obra y la vida, el pensamiento de un filósofo o una filósofa que hace parte del canon en la filosofía. Y decidimos darle un espacio a los filósofos colombianos porque nos parece importante comenzar a, si bien mantener presente que los filósofos de Europa son muy importantes, también expander el territorio en especial, pues haciendo una especie de revisión al pensamiento propio y ver si podemos hablar de filosofía colombiana, si podemos hablar de pensamiento colombiano, pues son preguntas que en parte estuvieron y están inspiradas por la obra del profesor Rubén Sierra y, pues, que también publicó en Saga. Y a partir de eso decidimos invitar a personas para que hablaran sobre filósofos como Nicolás Gómez Dávila, Stanislav Zuleta, el mismo profesor Rubén Sierra. Y en esta ocasión vamos a tener a Julián Jarrush, quien nos va a hablar de Fernando González. Julián es egresado de filosofía de la Universidad Nacional y estudió un magister en estudios literarios en la Universidad de Los Andes. Muchas gracias, Julián, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Joseph, por la invitación. Me complace mucho estar en este espacio. Fue una invitación que me resultó tan inesperada como grata. Entonces, si están de acuerdo, empezamos de una vez. Sí, yo no tengo ningún problema. Deme un segundo y veo que tantas personas están conectadas para que comencemos bien. ¿Cómo va con gente? Sí, yo creo que podría iniciar, pero, pues, antes voy a hacer la misma pregunta que le hice a Carlos, para que, pues, lleguen un poquito más de personas. Y es usted, ¿por qué se interesó por Fernando González? Y, en especial, a mí me parece que con él hay un asunto extraño, porque muchas personas lo consideran más escritor de literatura que filóso. Bueno, seguramente viene del prejuicio o de esta especie de escepticismo, o, bueno, está como este rechazo o esa reticencia a pensar que hay filósofos que propusieron cosas y que son cosas valiosas y que son colombianas. Entonces, seguramente por eso se le cataloga, pues, a algunas personas como un escritor de literatura. Sin embargo, pues, yo no sé qué tan cierto sea eso. Y, bueno, más allá de eso, ¿a qué se debe el interés que tiene usted por él, por su obra? Creo que podemos comenzar con esa pregunta. Bueno, yo me interesé en la obra de González y, particularmente, en la cuestión nacional dentro de su obra. Y para mí ha sido una manera de punzar en una región del pasado, de la historia intelectual colombiana, y empezar a explorar por qué hemos sido lo que hemos sido como sociedad y qué podríamos llegar a ser. Usted anota, y es cierto que para muchas personas, González es más un literato que un filósofo. A mí, francamente, esas distinciones me parecen que, pues, pueden ser relevantes para algunos contextos. En todo caso, ciertamente es un pensador y a mí me ha interesado en general explorar, como digo, la historia intelectual colombiana, explorar las diferentes propuestas que los intelectuales en el siglo XX en particular han hecho en relación con la gestión de la vida de la población. Es un tema que me interesa porque allí, en el control de la vida de la población, es donde en última instancia reside el poder soberano. Entonces, me ha interesado explorar en particular, además, el ensayo en la tradición letrada colombiana. El ensayo ha funcionado en Colombia y de manera más general en Latinoamérica como un laboratorio para diagnosticar los males de la nación y proponer soluciones. Y bueno, me ha interesado explorar eso. Yo creo que tiene siempre un valor cuestionarse ante este tipo de, digamos, de aproximaciones teóricas que pretenden diagnosticar los padecimientos o los predicamentos de la sociedad y de proponer soluciones. Me parece que siempre hay una virtud en explorar si esos marcos teóricos que ofrecen los filósofos de verdad nos permiten comprender nuestros predicamentos y, bueno, avanzar en la construcción de una sociedad mejor. De la misma manera en que si estuviéramos estudiando, por ejemplo, la obra de Marx, querríamos no solo entender las tesis de Marx, sino evaluar si su obra nos permite entender el capitalismo y cómo funciona. O bien, si estuviéramos trabajando feminismo, querríamos no solo entender, por ejemplo, las tesis de Judith Butler, sino ver si nos ayudan a entender la manera en que funcionan las relaciones de opresión basadas en el sexo y en el género y, digamos, superar esas relaciones de dominación. Bueno, de la misma manera, yo creo que en Colombia y en Latinoamérica hay un corpus, que es lo que podemos llamar el ensayo identitario, una tradición intelectual que se ha ocupado de diagnosticar, como digo, los problemas y de explorar el contexto colombiano y latinoamericano y de ofrecer, digamos, soluciones a los problemas que tenemos. Entonces, digamos que para mí, como digo, el interés en González surge de ahí, de punzar en un lugar del pasado para empezar a explorar qué es lo que hemos sido, por qué y qué podríamos llegar a hacer. Esa es la razón. Y finalmente, pues, añado un comentario más respecto a lo que usted dice y no solo es el caso de González. Muchos de los pensadores, digamos, no necesariamente filósofos, si tenemos por filosofía un cierto tipo de discurso particularmente metódico que hace uso de las herramientas de la lógica. Bueno, muchos pensadores colombianos no son necesariamente filósofos, pero en cualquier caso, el pensamiento colombiano ha anidado en gran parte en la literatura. Y yo creo que esa es una de las razones por las que los filósofos profesionales de pronto no se han ocupado, no han prestado suficiente consideración al pensamiento colombiano. Es como, esto no es filosofía, esto es literatura, no nos concierne a nosotros. Entonces, bueno, yo creo que hay que darse la oportunidad de explorar también estos autores así tengan este estatuto textual a medio camino entre la filosofía y la literatura. Yo creo que eso no nos debe importar mucho. Y hay mucho que aprender allí. Gracias, Julián. Yo creo que lo que acaba de decir usted es muy importante porque el próximo pensador, y pues sí, él efectivamente fue filósofo, del que se va a hablar es Rubén Sierra. Y Rubén Sierra también señala que en el ensayo y en otras disciplinas también la filosofía puede adquirir muchos recursos que le permitan explicar la realidad a través de sus propios recursos también. Yo creo que ya podemos iniciar con este Confróntese dedicado a Fernando González y pues nada, muchas gracias de nuevo, Julián, por aceptar nuestra invitación. El espacio es suyo. Vale, gracias, Joseph. Yo voy a compartir unas diapositivas. Bien, creo que ya se ve. Bueno, yo voy a dedicar esta charla introductoria del pensamiento de González al estudio de sus ideas sobre la raza y el mestizaje. El análisis que presentaré se va a articular alrededor de la propuesta de mestizaje eugenésico para la formación de una nueva raza gran colombiana que González llamaba la raza del gran mulato. Y el argumento que quiero desarrollar es que las ideas de González sobre el mestizaje ilustran una concepción del problema racial latinoamericano, el así llamado problema racial latinoamericano, el cual contó con diferentes formulaciones en el discurso de muchos intelectuales de la época que se asienta en lo que denominaré hibridismo, la idea de que debido a un proceso de mestizaje inconcluso los latinoamericanos constituimos un tipo humano híbrido en contraste con grupos humanos racialmente formados. La teorización gonzaliana del mestizaje, como quiero mostrar, descansa en la idea de que el pueblo colombiano posee una naturaleza híbrida que comportaría deficiencias físicas, intelectuales, morales, etcétera, que impedirían el progreso social y cultural de la nación y que por lo tanto haría necesaria una intervención eugenésica por parte del Estado. La idea es que esta presentación sirva no solo como una introducción a la obra de González, sino también para hacer una cortografía general y somera de los debates en torno a lo racial y lo social que tuvieron lugar entre los intelectuales colombianos durante las primeras décadas del siglo XX y más específicamente en los años XX y a lo largo de la República Liberal, entre el año 30 y el año 46. Durante este periodo en el cual Colombia atravesó un proceso de incipiente industrialización y modernización, los debates de la intelectualidad hegemónica colombiana en torno a lo social y lo racial estuvieron estrechamente vinculados entre sí, puesto que para muchos intelectuales de la época, incluido González, el mayor obstáculo para el progreso social y cultural de la nación residía precisamente en la constitución racial de la población. Esto es lo que quiero desarrollar. Dividiré la charla en tres partes. Primero daré algunos datos biográficos y biográficos de manera que podamos ubicar temporalmente la obra de González y familiarizarnos con el personaje y con su trayectoria intelectual. Y luego bosquejaré de manera muy general el debate sobre la degeneración de la raza que ocupó a la intelectualidad colombiana en las primeras décadas del siglo XX para luego finalmente centrarme en las ideas de González sobre la raza y el mestizaje. Bien, espero no demorarme más de una hora en esta presentación. Bueno, aquí es también una foto de González. Decía que la mamá lo había parido cabezón infiel. González nació en 1895 en el municipio de Envigado y murió también en Envigado en 1964. Como buen letrado colombiano estudió con los jesuitas en el Colegio San Ignacio de Loyola de Medellín hasta ser expulsado antes de terminar el bachillerato por negar la divinidad de Cristo y de la iglesia católica aunque este ateísmo suyo fue más una cosa de adolescencia lo cierto es que a lo largo de su obra encontramos abundante testimonio de su catolicismo practicante y a pesar de que se vio involucrado con en varias polémicas con la iglesia y varios de sus libros fueron prohibidos por la iglesia también es cierto que tuvo siempre muchos amigos dentro del clero. luego de ser expulsado cursando el bachillerato se dedica a la escritura de pensamientos de un viejo su ópera prima que publica en 1916 es un libro que tiene un honroso prólogo de Fidel Cano el entonces editor de la edición medellinense del espectador y trae también en su portada una ilustración del célebre caricaturista Ricardo Rendón que junto con González hacía parte entonces del grupo de los panidas un grupito de borrachos y bohemios que se dedicaban a escandalizar viejas beatas y curas en Medellín por esa época luego de publicar pensamientos de un viejo se reintegra a sus estudios y termina graduándose como bachiller en letras y filosofía en la universidad de Antioquia donde más adelante también estudió Derecho y Ciencias Políticas se graduó con una tesis intitulada con el seco título de Una Tesis originalmente se llamaba El Derecho a No Obedecer y fue el primer texto de González que generó una polémica en la ciudad una polémica que se extendió por un par de meses en la prensa de la ciudad desde el colombiano en particular se hicieron muchos ataques a González por las tesis que defendía allí que eran consideradas pues anticatólicas y no solo contra González sino también contra los directivos y profesores de la universidad por prohijar esa clase de trabajos hay que recordar que en la época la iglesia católica ejercía mucha influencia en todos los niveles de la instrucción pública debido bueno al concordato que el país había firmado con el Vaticano en el año de 1887 bien en los años 20 González se desempeñó como abogado en las ramas civil y penal fue magistrado en el Tribunal Superior de Manizales y juez en Medellín se casó en esa década también con Margarita Restrepo hija de Carlos C. Restrepo quien ya entonces era expresidente de la república había gobernado entre el año 10 y el año 14 por el partido de la Unión Republicana durante la hegemonía conservadora González mantuvo siempre una estrecha amistad con su suegro que de hecho le permitió luego ser cónsul en Génova y en Marsella en los años 30 aquí hay para quienes están un poco familiarizados con la vida de González una serie de anécdotas y de más polémicas González resultó expulsado de Italia luego de que la policía italiana encontrará unas libretas suyas en donde hacía varias críticas a Mussolini y eso terminó en todo un incidente diplomático a González Eduardo Santos entonces canciller y luego presidente de la república le pidió retractarse bueno en fin intentaron sabotear la comercialización de algunos de los libros de González en particular el hermafrodita dormido aquí en Colombia que era donde había exponido algunas de esas críticas a Mussolini y lo intentaron hacer pues para conservar las buenas relaciones con un gobierno amigo como era entonces todavía el gobierno de Italia aquí ven también bueno la ilustración de Ricardo Rendona el libro pensamientos de un viejo y también la portada en la edición príncipe de los negroides que es el texto sobre el que me voy a apoyar en esta exposición más adelante bien en la década del 30 que es la época de mayor actividad de González es cuando publica la mayor parte de sus libros también es esta la época en que él se decidió participar de manera más activa en política primero en 1935 se lanzó a la Cámara de Representantes por el de Antioquia por Antioquia perdón por el partido Unión Nacionalista Colombiana un partido autodenominado fascista en este momento González que siempre admiró a los gobernantes fuertes mano de fierro como los llamaba él mostraba mucha simpatía por los regímenes fascistas que en ese momento estaban gobernando en Europa Mussolini Hitler celebró la marcha de Franco hacia Madrid es un hecho este al que yo creo que no hay que ponerle misterio pero que sin embargo los biógrafos y los estudiosos de la obra de González suelen ocultar no lo suelen mencionar y esto tal vez tiene que ver con algo que también señalaré más adelante con el carácter apologético que domina la mayor parte de las aproximaciones a la obra de González es algo como digo quiero desarrollar también un poquito más adelante lo cierto es que en el segundo lustro de la década del 30 González fue haciéndose cada vez más crítico de estos regímenes y en el 37 se acercó al partido liberal apoyó la precandidatura de Darío Echandía en contra de la de Eduardo Santos que fue su némesis bueno se me olvidó de señalar cuando se lanza a la cámara de representantes no gana tiene apenas 19 votos y se margina del partido en el 37 intenta apoyar a Darío Echandía pero también pierden con Eduardo Santos que terminaría siendo elegido presidente en el año 38 y a finales de los 30 González junto con otros intelectuales de Medellín funda un partido que llamó la izquierda nacional junto con Pedro Nel Gómez no sabemos mucho de este partido tuvo una existencia corta se terminaría disolviendo a finales de la década del 40 cuando arrezca la violencia bipartidista y aunque con el Laín también se lanza a la asamblea de Antioquia tampoco gana pero el Laín si logra un escaño en el Consejo de Medellín que creo justamente fue el de con Pedro Nel Gómez y eso le permite a González ser asesor de la oficina de valorización de Medellín a comienzos de los 40 señalo estas cosas tienen cierta relevancia en la medida en que vale la pena señalar que González si bien pudo estar en el servicio diplomático y ocupó este cargo lo cierto es que no ocupó cargos administrativos que le permitieran una aplicación inmediata de sus propuestas y de su visión de país por fortuna en el caso de algunas de esas propuestas como en sus ideas de regulación eugenésica que ya desarrollaré pero vale la pena señalar digamos pensando no solo en lo que él pensaba sino en su trayectoria política e intelectual vale la pena notar esto otros intelectuales de la época por supuesto digamos Luis López de Mesa por ejemplo fue ministro de educación fue canciller y un laureano gómez que fue presidente bueno esta fue fue gente que si logró poner en práctica muchas de sus ideas González a pesar de que de alguna manera es un intelectual de la élite no tiene la posibilidad de poner en práctica sus propuestas culturales y políticas en general bueno aquí aquí en esta diapositiva vemos las obras publicadas por González como ustedes ven es una obra extensa cronológicamente la podemos dividir en tres periodos el de juventud al que pertenece en pensamientos de un viejo y una tesis y otros cuantos artículos publicados en prensa a lo largo de la década del 10 y de la década del 20 el de madurez que inicia con la publicación de viaje a pie en 1929 y se extiende hasta la edición del 17 y último número de la revista Antioquia en 1945 y que abarca la mayor parte de los libros y artículos publicados por González y el tardío de vejez después de un largo silencio editorial al que corresponden los dos últimos libros que González publicó en vida el libro de los viajes o de las presencias y la tragicomedia del padre Elías y Martín a la velera entre los intervalos de estos periodos hay varios artículos entrevistas publicadas en prensa y en mayor volumen correspondencia pues póstumamente ha sido editada una buena cantidad vale la pena añadir que después de la muerte de González hay tres momentos clave para la difusión de su obra la primera el primero en finales de los 60 y comienzos de los 70 cuando la editorial Bedout vuelve a publicar la mayoría de la obra de González luego en los 90 cuando se cumplían 100 años de su natalicio y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín también publica una gran parte de su obra y luego desde a mediados de los 2000 hasta la actualidad tiempo en el que la universidad EAFIT junto con la corporación Otra Parte que es una entidad dedicada en buena medida a la difusión de la obra de González han también reeditado una parte de la obra de González eso le da un cierto impulso a los estudios sobre González y actualmente entiendo que la Universidad de Antioquia un grupo de filología está avanzando en el el hay un debate clave que es el debate sobre la degeneración de la raza que es el que quiero exponer a continuación se cortó se cortó más o menos desde donde Joseph justo antes de que dijera lo de la raza ok solo un minuto vale no decía simplemente que hay tres momentos claves en la difusión de la obra de González uno el primero en los 70 cuando la la editorial Béut vuelve a reeditar gran parte de la obra de González luego en los 90 cuando se cumplen 100 años de su nacimiento la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín vuelve a publicar gran parte de su obra y el último desde mediados de los 2000 hasta la actualidad tiempo en el que la Universidad de AFIT junto con la corporación otra parte han reeditado toda la obra de González y que actualmente se está avanzando en la edición crítica en la primera edición crítica de las obras de González en la Universidad de Antioquia y eso seguramente le va a dar un impulso a los estudios sobre la obra de González bueno entonces decía que en los años 30 es el periodo en que se concentra la actividad intelectual y política de González y es una época en donde es muy fuerte el debate a propósito de el debate así llamado sobre la degeneración de la raza que es lo que quiero ahora contextualizar para luego pasar al análisis de la obra de González bien entonces en las primeras décadas del siglo XX los debates que ocuparon a la clase política e intelectualidad de la época estuvieron menos relacionados con las disputas ideológicas que habían dado lugar durante el siglo XIX a las guerras civiles entre liberales y conservadores tales como la organización administrativa del Estado centralismo versus federalismo o la relación entre el Estado y la Iglesia Católica y más con los problemas sociales creados o recrudecidos como consecuencia del auge económico y el proceso de industrialización que estaba atravesando el país el cual dio lugar a numerosos conflictos sociales en el campo donde se agudizaron los enfrentamientos entre campesinos y latifundistas por la propiedad de la tierra y en las ciudades que entonces vieron un rápido crecimiento demográfico entre el proletariado en formación y los patronos sometidos como estaban los primeros a muy precarias condiciones laborales sanitarias educativas y de vivienda en este contexto las exigencias que imponía la modernización del país y los conflictos y el descontento social que se aparejaron con ese proceso como sostiene David Solotko tuvieron como corolario el que la población se volviera un objeto de intervención para la política estatal salubridad pública educación popular control de la natalidad transporte alimentación entre otros y un objeto de debate en los discursos de los intelectuales más allá de las propuestas específicas que pudieran tener sobre estos temas sobre lo que no había mayor disenso entre intelectuales y políticos de los dos partidos tradicionales el partido liberal y el conservador y también incluso en sectores de los partidos de izquierda era respecto al atraso material social y cultural en el que estaría abismado el país la raza filtraba en todas estas discusiones para muchos de estos intelectuales como ha sido ampliamente estudiado el atraso de la nación obedecía a las características raciales de la población a su ser producto de una mezcla entre elementos humanos muy dispares y que incluía razas inferiores por supuesto en la concepción de estos intelectuales indígenas y negros debido a la preponderancia de los discursos y saberes de la biología piensen en el movimiento eugenésico en el evolucionismo espenseriano el darwinismo social la criminología del hombroso que estaban en auge a comienzos del siglo XX dicha concepción cristalizó entre los intelectuales colombianos en una comprensión de la raza como el agregado de las características diferenciadoras de un pueblo raza y pueblo casi que eran conceptos sinónimos las cuales estarían inscritos en su código genético y serían transmitidas hereditariamente entre estas se contaban no sólo los rasgos fenotípicos como el color de la piel sino cualidades morales espirituales emocionales intelectuales el campo semántico del concepto de raza no se circunscribía a lo biológico aunque allí tuviera su suelo discursivo o mejor el dominio de lo biológico comprendía y se extendía también a lo emotivo y lo psicológico e incluso hasta lo sociopolítico en líneas generales la intelectualidad colombiana de la época se hallaba dividida entre dos lecturas respecto a la relación entre raza y progreso lecturas ambas que aunque distinguibles reflejaban esquemas tendientes al blanqueamiento racial o cultural de la población de una parte estaban quienes consideraban que el atraso estaba determinado biológicamente por el proceso de mestizaje acaecido en el continente dados los tipos humanos comillas inferiores el indio y el negro que se habían mezclado echándolo a perder con el español el cual aunque en general no era tenido como una fuente de deterioro tampoco era estimado precisamente como el mejor tipo humano europeo en consecuencia estos consideraban que la misión del estado debía ser fundamentalmente la de poblar es decir traer europeos mejorar la educación la alimentación la salubridad y demás condiciones de vida de la población no servía desde esta perspectiva más que para paliar su degeneración racial esta en última instancia era irreparable como no fuera a través de una transfusión de sangre de otro lado estaban quienes consideraban que el problema no era de herencia biológica sino social para estos la solución residía en el trabajo la cultura y demás factores que permitieran infundir vigor al organismo nacional bueno aquí aquí traigo unas citas por ejemplo de laureano gómez dice laureano el buen laureano en la conferencia del año 28 en el teatro municipal que entonces era un importante espacio de sociabilidad para el intelectual la intelectualidad hegemónica colombiana dice laureano el mestizo primario no constituye un elemento utilizable para la unidad política y económica de américa conserva demasiado los defectos indígenas es falso servil abandonado y repugna todo esfuerzo y trabajo solo en los cruces sucesivos de estos mestizos primarios con europeos se manifiesta la fuerza de caracteres adquirida del blanco entonces no voy a entrar en detallar la propuesta eugenésica de laureano pero consistía en traer alemanes básicamente tenían muchos de esos intelectuales un fetiche con los alemanes pero no solo tenían bueno había digamos mucha variedad de propuestas lo mismo de un laureano como de un López de Mesa que era que era liberal dice López de Mesa algo muy parecido en su ensayo de cómo se ha formado la nacionalidad colombiana los productos de la primera generación del cruzamiento son por lo general medianamente equilibrados más de segunda y tercera ya se adaptan al terreno y estabilizan funciones dentro de un nivel social y racial más uniforme y López de Mesa sí que tenía una propuesta biopolítica muy detallada traigamos españoles a los santanderes y a tal otro lugar alemanes etcétera y esta otra que me encanta esta cita de Armando Solano liberal boyacense el japonés con su modesto empaque de boyacense extranjero no tiene ninguna desventaja se adaptará fácilmente al medio y nos enseñará a ir poco a poco mirando hacia su patria que es una potencia de primer orden bueno para quienes mantenían una lectura biologicista de los predicamentos de la nación el remedio a la degeneración racial de la población si lo había residía en una redirección eugenésica del proceso de mestizaje que permitiera reparar los daños ocasionados por esa mezcolanza aleatoria y a la deriva que habría tenido lugar en el continente desde esta perspectiva se precisaba modificar las proporciones de la mezcla racial ahogando los elementos primitivos y bárbaros en grandes cantidades de sangre perteneciente a comillas tipos humanos superiores este tipo de propuestas que veían en la dirección científica y eugenésica del mestizaje un alivio para los supuestos padecimientos raciales de la nación a pesar de que no llegaron a implementarse no fueron escasas entre los contemporáneos de gonzález y provinieron tanto de conservadores como de liberales de un laureano gómez lo mismo que de un lópez de mesa por ejemplo aunque no de todos ellos también había por supuesto sectores críticos de estas propuestas estas teorizaciones en el límite reducían la cuestión del progreso nacional a un juego de suma cero de ser cierto que el pueblo estaba indefectiblemente sometido a un proceso de degeneración racial en razón de su herencia genética toda acción política no eugenésica sería siempre insuficiente para que una civilización vigorosa echara raíces en este suelo tropical la única vía consistiría en alumbrar y reconducir la mano ciega de la selección natural otro tipo de aproximación cualquiera que fuera estaría condenado a fracasar con que o bien la política se convertía en técnica eugenésica o bien se hacía inútil por esta y otras razones para otros intelectuales y políticos tales tesis no conseguían explicar y dar una respuesta convincente a los problemas nacionales Alfonso López Pumarejo en el discurso que pronunció al posicionarse como presidente en su primer periodo decía al respecto de tiempo en tiempo he oído mencionar varias causas para que Colombia dueña de recursos innumerables poblada más densamente que muchas otras naciones hermanas no muestre nada que atestigue el paso de generaciones de trabajadores algunos atribuyen este fenómeno desconsolador a las condiciones mismas de nuestro suelo de nuestro clima del medio ambiente otros hablan de una raza degenerada en lucha impropicia contra la naturaleza hostil sin embargo hay países en condiciones análogas a las nuestras que nos superaron hace tiempo en muchas actividades luchando también contra el trópico con razas más mezcladas y débiles que la nuestra y comprometidos continuamente en revueltas políticas implacables y sangrientas la diferencia de esta postura frente a las anteriores no reside evidentemente en que se abandonaran los conceptos de raza o mezcla racial en la interpretación de la condición de la situación nacional López Pumarejo no niega allí aquí de hecho la supuesta debilidad de la raza colombiana pero en su opinión no había evidencias para afirmar que las causas de la misma se encontraran en la herencia biológico-genética del pueblo si así fuera no se explicaría la desfavorable posición del país al compararlo con otras naciones con las mismas condiciones raciales y geográficas como dice inmediatamente después en su discurso la causa del tardo paso de nuestro progreso yacía fundamentalmente antes bien en la falta de educación la mayoría de trabajadores lo mismo del campo que de la ciudad aprendían sus oficios de forma autodidacta las escuelas del país eran escasas precarias y contaban con maestros pobremente formados las universidades estaban desconectadas de los problemas nacionales y no formaban los profesionales que requería el progreso material y científico y los políticos en general decía López Pumarejo desarrollaban sus actividades sin el necesario conocimiento del país se trata entonces de una interpretación que no desconoce la miseria de la población pero que la concibe como un problema de naturaleza social a diferencia de la lectura determinista que la ata a la herencia genética aquí la raza no aparece como un destino inevitable si se quiere aquí podemos ver una desbiologización del concepto de raza si un Gómez o un López de Mesa diagnosticaron las enfermedades nacionales a través de los lentes de la biología López Pumarejo y otros como su sucesor Eduardo Santos les pusieron un filtro social a sus anteojos para estos la vida social no obedecía a la raza sino al revés fue esta perspectiva la que amparó la política educativa y cultural de la república liberal la cual representó un punto de quiebre en la estrategia biopolítica del estado si en las décadas anteriores la cuestión social había sido colonizada por discursos biologicistas a partir de los años 30 los saberes sociales se constituyeron en matriz organizadora de las ramas del saber no significa esto que aquellos dejaran de tener un rol en la interpretación del devenir nacional tampoco que los debates raciales y las propuestas de profilaxis eugenésica desaparecieran pero sí que reencauzaron en un lecho ideológico y cognitivo distinto que confería una complejidad propia a lo social que por decirlo menos lo hacía irreductible a un enfoque meramente biológico así el problema del atraso pasó a ser conceptualizado como un asunto pedagógico cultural y de ciudadanía la cultura y la construcción de una identidad nacional vigorosa moderna y orgullosa que cohesionara al pueblo se constituyeron en la república liberal en la vía predilecta para liberar sus fuerzas e inteligencia en función del progreso material y social del país bueno este es de manera general de manera general el debate sobre la raza y el progreso y es en este marco en que debemos entender y estudiar la obra de González estos debates hay que señalar bueno como decía al principio digamos tuvieron un vehículo de expresión privilegiado en lo que se ha llamado el ensayo identitario bien la obra de González está inscrita en la familia cultural del ensayo identitario latinoamericano también llamado ensayo de interpretación del ser regional nacional y continental a saber la prosa de crítica e interpretación de la historia cultura y problemas propios del contexto latinoamericano tales como la identidad e idiosincrasia nacional y continental la raza y el mestizaje el atraso y el progreso nacional el coloniaje la independencia y la subordinación política y económica entre otros la producción del ensayo en latinoamérica considerado por muchos la forma expresiva más representativa de la tradición cultural y literaria del subcontinente no se reduce por descontado a estas temáticas pero no menos cierto es que ellas dominaron la producción ensayística latinoamericana desde finales del siglo XIX a partir del modernismo y a lo largo de al menos las primeras décadas del siglo XX bueno yo quería aquí también de manera muy breve señalar algunos de los textos y autores que podemos encontrar dentro de este corpus del ensayo identitario empezando con por supuesto hay casos anteriores pero digamos que el ensayo identitario se hace muy fuerte desde la última década del siglo XIX y sobre todo en las primeras cinco décadas del siglo XX con textos como el Nuestra América de José Martí el paradigmático Ariel de José Enrique Rodó Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas la visión de Anahuac de Alfonso Reyes la raza cósmica de Vasconcelos los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui la radiografía de La Pampa de Ezequiel Martínez el contrapunteo del trabajo y el azúcar de Fernando Ortiz ya en los 50 Laberinto de la Soledad de Octavio Paz y más recientemente en el 91 El Río Sin Orillas Tratado Imaginario de Juan José Zahir y Aires de Familia Cultura y Sociedad en América de Carlos Monsiváis en el contexto colombiano podemos mencionar los interrogantes sobre el progreso de Colombia de Laureano Gómez melancolía de la raza indígena de Armando Solano de cómo se ha formado la nacionalidad colombiana de Luis López de Mesa los negroides en Estadio sobre la Gran Colombia de Fernando González al que ya tornaré Sociología de la Autenticidad y la Simulación de Cayetano Betancur y otros como La Revolución Invisible Apunté sobre la Crisis y el Desarrollo de Colombia de Jorge Gaitán Durán Nuestra América es un ensayo de Germán Garciniegas La Soledad de América Latina el discurso que da García Márquez al ganar el Nobel también la podemos meter ahí en esa tradición La Revolución de los Genes de Manuel Zapata Oliveira y en los últimos años pues los ensayos de William Ospina como Dónde está la Franja Amarilla parece importante señalar este 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 canon de textos y autores que todavía ha sido muy poco explorado sobre todo en Colombia el ensayo ha sido ha recibido mucha más atención en otros lugares del continente como en Argentina como en México pero aquí aunque en los últimos años ha habido mayores más aproximaciones más estudios continúa digamos relegado en el campo literario por los estudios sobre novelas sobre poesía y en el campo digamos de los estudios filosóficos pues sin recibir mucha atención y lo que decía antes el ensayo en Latinoamérica ha funcionado como un laboratorio social para diagnosticar los problemas de la nación y para proponer distintas soluciones basadas en diferentes teleologías y diferentes modelos políticos entonces digamos de ahí también la importancia de estudiar el ensayo latinoamericano de ver si realmente nos ofrece una interpretación y unos marcos teóricos adecuados para comprender nuestras realidades y para tratar de construir sociedades mejores bien vale la pena notar que la génesis de la figura contemporánea del intelectual latinoamericano estuvo estrechamente ligada al ensayo identitario ya que los temas y las preguntas que éste perseguía interrogaban también a los intelectuales por la función que debían cumplir en la sociedad este es positivamente el caso de González cuya producción intelectual en buena medida estuvo dedicada a la interpretación del devenir nacional y continental sobre todo en su obra de madurez ya después cuando está viejo se dedica a hablar sobre Dios y la muerte y esa clase de cosas bueno ahora sí González González se veía a sí mismo como precursor de una nueva conciencia nacional uno de los temas centrales de sus escritos de madurez es la crítica acérrima del relato y el proyecto nacional de la élite criolla neogranadina de sus mitos fundacionales y héroes se trataba en su opinión de un ideal de nación fundado en estándares civilizatorios europeizantes lo que suponía la exclusión cultural y política de la mayoría de la población ese ideal había engendrado sostenía un régimen político impropio para sus gentes incapaz de responder a las necesidades sociales del país caracterizado por un espíritu sectario por el fetichismo legalista y el formalismo democrático todo lo cual encarnaba en la figura del hombre de las leyes Santander a la que oponía la de Bolívar inspirador de su proyecto cultural y político de unificación continental la antítesis que perfila entre estos dos personajes articula el relato nacional construido por González que se veía a sí mismo precisamente como el creador de los mitos fundacionales que cohesionarían a la nueva nación colombiana su propósito de ser el poeta aglutinador de una nueva nacionalidad se expresa aún en los textos que no contienen un análisis manifiestamente político asoma tesoneramente de una forma u otra en todos sus libros bien por medio de la crítica cultural y literal de la observación sociológica y el cuadro de costumbres o de la indagación histórica la compresión la especulación metafísica o de la sátira de la vida social y de los personajes públicos y aún tras el relato novelado y el ensayo moral psicológico o estético González preguno siempre una intención pedagógica orientada a la creación del nuevo hombre suramericano hay que notar que todos sus libros los dirige los dirige predilectamente a la juventud algo muy propio del ensayo identitario con el ejemplo paradigmático del Ariel de Rodón su predica la juventud nos pone en frente del tópico dominante en la ensayística gonzaliana la autenticidad este es el núcleo de su proyecto pedagógico cultural sostenía González que la condición latinoamericana se define por su complejo de imperialidad que él bautizó con el estridente nombre de complejo del hijo de puta hijo de puta decía es aquel que se avergüenza de lo propio y en consecuencia imita todo lo que tiene el prestigio de lo culturalmente avanzado que para el caso del latinoamericano es lo europeo pues fue la raza blanca la que lo sometió y le impuso sus formas y valores morales estéticos políticos religiosos la idea por supuesto es que el suramericano se avergüenza de lo propio como se avergüenza es la idea el hijo de una mujer que se dedica al trabajo sexual así se explicaría la tendencia que según González tendría el latinoamericano a la simulación así como su afán por la consideración social en suma su vanidad a la que oponía lo que llamaba personalidad originalidad o egoencia González se proponía por tanto instigar a sus jóvenes lectores y a las sociedades latinoamericanas todas a manifestar su apabullada personalidad y con un tono que no nos puede resultar hoy sino poco patético decía González porque somos hijos de padres humillados por Europa simulamos europeísmo exageramos lo europeo nuestra personalidad es vana por eso Suramérica no vale nada pero el día en que se practiquen mis métodos de cultura el día en que seamos naturalmente desvergonzados tendremos originalidad creo firmemente que yo soy el filósofo de Suramérica creo en la misión me veo obligado a ser áspero y seré odiado pero podría cumplir mi deber con dulces vocablos bueno esto como digo hay una dimensión como heroica y hasta mesiánica del ensayista de la época que hoy nos resulta escandorosa bueno este su propósito pedagógico lo ejercía González como señala Efraín Giraldo por medio de una forma de escribir que apela a tácticas de conmoción y de choque como recursos preferentes su intención de reforma moral cultural y política encuentra expresión en un estilo provocador pamfletario agitador hiperbólico es la de González una escritura a gritos ríspida por momentos rabiosa que privilegia el impacto en el lector por encima de la ufonía la prosodia y la sencilleza a veces vulgar del habla cotidiana sobre la ampulosidad erudita y afectada de la lengua oficial la burla demoledora e irónica hasta la grosería sobre cualquier consideración por el tacto una escritura a la enemiga como el mismo decía que utiliza constantemente el insulto la invectiva la sátira y la caricatura para solivientar a su audiencia bueno considero que es relativamente poca la atención que se le ha prestado en el ámbito académico al pensamiento político de González en general y a sus ideas raciales en particular en cuanto al tema de la raza y el mestizaje hay una tendencia entre los intérpretes de la obra de González a centrarse en su impugnación de la tesis de que la mezcla racial es por sí misma negativa así como en el complejo de inferioridad el complejo del hijo de puta por medio del cual González explicaba el sometimiento no sólo político y económico sino fundamentalmente ideológico y cultural de las sociedades latinoamericanas a Europa y Estados Unidos partiendo de allí varios análisis exaltan la búsqueda de González de una identidad latinoamericana auténtica entre comillas su celebración del mestizaje y su reivindicación de la raza indígena e interpretan su narrativa racial como un proyecto visionario inclusivo y emancipatorio incluso como plurietnico y multicultural una locura una locura por supuesto pero digamos que esto es relevante porque como decía antes gran parte de la crítica no todo pero gran parte de lo que se ha escrito sobre González tiene un cierto carácter apologético como un cierto chauvinismo incluso un cierto afán por reivindicar la obra de González y en general no sólo pasa con González sino con muchos de los pensadores colombianos entonces digamos que vale la pena traer esto a consideración porque no se trata sólo de abrir el espacio al pensamiento colombiano sino también de preguntarse para qué y cuál debe ser si ustedes quieren la actitud epistémica para emprender esa empresa y quiero traer a colación para cerrar esta idea la ley 1068 una ley para honrar a González dice en memoria y honor permanente al nombre del ilustro escritor antioqueño y para dar testimonio ante la historia de la importancia de sus aportes a la construcción de la filosofía de la autenticidad para el pueblo americano ordena se realizar una serie de actividades culturales y cívicas en el municipio de Envigado todos los 24 de abril de cada año con el fin de exaltar su obra su vida y obra como paradigma con P mayúscula para futuras generaciones de colombianos valdría la pena entender qué diablo significa eso y bueno lo que quiero anotar aquí es que sí hay que estudiar pensamiento colombiano pero no se trata de exaltar que hubo pensadores colombianos y que eran muy inteligentes y escribían cosas súper chéveres sino de nuevo de evaluarlos críticamente a ver si de verdad nos han permitido ayudar a entender algo de lo que somos bien y bueno ese carácter apologético se ve en las interpretaciones que hay sobre las teorías raciales de González que lo ven como alguien súper progresista como decía ahorita como alguien casi que anticipa lo plurietnico lo multicultural y cosas por el estilo yo voy a mostrar que esa es pues una concepción una interpretación absolutamente errada y tal vez incluso un poco delirante bien para González efectivamente la mezcla racial era promisoria para el progreso social de la nación de Latinoamérica y de hecho de la humanidad entera entendido como hibridación racial y también cultural e ideológica el mestizaje habría de conducir a la aparición de un nuevo tipo humano un súper hombre poseedor de conciencia universal el gran mulato así como la construcción de una sociedad humana unificada fraterna y verdaderamente democrática un sistema político que él denominaba la mulatocracia en el que no habría más relaciones de dominación entre pueblos ni entre hombres sin embargo por otra parte González asocia consistentemente el mestizaje a fallas y deficiencias de carácter fisiológico psicológico cognitivo y en general a toda clase de males sociales y políticos además en su narrativa el valor positivo de la mezcla racial queda siempre diferido al futuro y sujeto a la acción eugenésica del Estado el de González es un proyecto de nación que se basa fundamentalmente en la corrección del hibridismo biológico y cultural de la población y que está articulado en una utopía que en cuanto tal solo admite la mismidad lo puro y lo idéntico a sí mismo en suma la de González es una propuesta que ve en la homogenización del cuerpo social como mostraré una condición necesaria para la consolidación y el funcionamiento del Estado Nacional bueno entonces esta es la tensión digamos que fue el punto de partida de mi investigación por una parte el mestizaje aparece como una celebración como una promesa pero al mismo tiempo como un predicamento o como un obstáculo como ilustran las dos citas que hay allí bien en la obra de González el tema del atraso de la nación que como mostrado ahorita era central para el debate sobre la generación de la raza el tema del atraso de la nación aparecería bajo la forma de una petición de principio la idea de que no existía algo como la cultura colombiana o americana en opinión de González ninguna contribución original habían hecho las sociedades del continente al acumulado de la cultura universal esa negación rotunda de la actividad cultural de los pueblos latinoamericanos es el punto de partida de su ideación política de ahí que sostuviera González la misión del Estado debía ser fundamentalmente cultural crear y desarrollar la cultura americana a lo largo de su obra de madurez si bien de forma sistemática y dispersa aparecen las líneas directrices de una estrategia política que habría de conducir al advenimiento de una nueva raza suramericana la raza del gran mulato y con ella de una nueva humanidad González articuló una cuestión teológica de la historia en la que Suramérica y más exactamente los países de la gran colonia la humanidad conquistar la etapa final de su evolución igual que en la teoría lugar en estas tierras en la gran Colombia tenemos dice González la originalidad física y humana climas variados a causa de las montañas presiones atmosféricas variadísimas terrenos propios para todo cultivo agua las más abundantes y precisamente las cantidades de instintos pasiones etcétera de todas las razas humanas necesarias para producir un tipo nuevo de cultura esto puede ser indudablemente el lugar de la renovación del hombre bueno América emerge entonces en la narrativa de González como el final que tiende la historia universal y ello precisamente gracias a la fusión de todas las razas que tendría lugar en ella dando una cultura no solo nueva sino definida es una visión que rechaza directamente los dos tropos que sostenían la explicación biológica en los discursos de otros intelectuales y políticos de la época a saber que la mezcla racial era causa de generación física social política etcétera como vimos en las citas de Laureano y de Luis López de Mesa y que las condiciones geográficas del trópico eran desfavorables para el establecimiento y avance de la cultura y la civilización para González a la inversa son justamente las circunstancias geográficas y raciales de América las que harían de ella un escenario promisorio y ventajoso para el adelanto de la humanidad González de hecho identifica explícitamente aquellas dos ideas como el núcleo del aparataje ideológico con el que se había mantenido después de la colonia el sometimiento de los países suramericanos con dichas ideas se habría perpetuado y aumentado el complejo de ilegitimidad que caracterizaría a las sociedades latinoamericanas por esta razón los suramericanos comenzando por sus líderes políticos e intelectuales tenían que sobreponerse a ese trauma colonial que hacía de ellos según decía con estridencia unos perfectos hijos de puta gentes avergonzadas de cana mientras las sociedades de suramérica no se reconciliaran con el hecho de ser pueblos negroides e indigenoides podríamos decir pueblos mezclados en fin un motivo que se puede rastrear en muchos de los ensayistas latinoamericanos desde Bolívar y pasando por Martí la necesidad de aceptar sinvergüenza el hecho de ser los hijos de la chingada como lo pusiera después el mexicano Octavio Paz la autoexpresión cultural americana reclamaba así pues impugnar la ideología racial colonial González pretendió mostrar que por el contrario la mezcla la mezcla suramericana era de hecho un bien sin embargo el suyo siguió siendo un discurso biológico determinista las causas de la existencia de la cultura americana no eran en su opinión únicamente políticas e ideológicas y por ello no bastaban medidas sociales y culturales para forjarla González hay que notar afirma en varias ocasiones estar abordando el tema desde un punto de vista biológico tal era para él en última instancia la naturaleza del problema el origen de nuestros males se hallaría en el hibridismo de la población y éste exigía un remedio acorde a saber una corrección biopolítica eugenésica así que en últimas lo mismo que para López de Mesa o Laureano Gómez salir del atraso implicaba para González una modificación de la condición racial local González no consideraba a diferencia de aquellos y de lo que encontramos en muchos otros discursos biologicistas de la época que las herencias genéticas del indígena y del negro constituyeran una tara o una anomalía lo que sí pensaba es que la mezcla racial latinoamericana era un proceso aún inconcluso Suramérica es una raza en gestación decía un laboratorio como el del doctor Morú un horno en el que se estarían fundiendo las razas para producir un nuevo tipo humano el hombre adaptado y armonioso desde esta perspectiva los suramericanos no seríamos todavía un grupo humano racialmente formado sino híbridos unos animales como dice González y no es un chiste apenas parecidos al hombre con todo y el énfasis que González pone en la cultura lo cierto es que la consecuencia de su teoría es que la anhelada autoexpresión americana estaría imposibilitada por la condición híbrida de la población dice González mientras no haya tipo mientras no haya tipo definido mientras seamos mulatos la acción humana será hija de puta con lo cual significo que será falsa como se puede ver la teoría racial de González se articula alrededor de una posición entre lo racial y lo mestizo lo híbrido entendiendo por esto último no el producto final de una combinación racial sino lo que aún está en proceso de mezcla esta conceptualización evidentemente contiene la problemática presuposición de que hay grupos humanos puros no mezclados y no puros es decir en proceso de mezcla y también que los conjuntos humanos mezclados en el subcontinente españoles negros e indígenas eran bloques homogéneos ambas ficciones racistas muy extendidas entre la intelectualidad de la época a esa oposición inicial por otra parte se acopla una serie de otras oposiciones lo racional frente a lo sensual lo humano frente a lo animal lo sano frente a lo enfermo y lo bello frente a lo feo la condición híbrida del suramericano está asociada a lo largo de la obra de González a toda clase de secuelas alcoholismo obesidad calvicie falta de estabilidad fisiológica desequilibrio nervioso perturbación meningea carencia e irrigación de la sangre al cerebro y en general de los fluidos sensualismo fealdad desarmonía en las facciones alma triste y atormentada conciencia de pecado melancolía impudicia sexualidad prematura estilo escritural ampuloso rimbombante y afectado bullosidad charlatanería turbulencia social caos latrocinio vicio inmoralidad libertinaje infidelidad mendacidad incontinencia engaño presunción malicia astucia en suma afirmaba González invocando las leyes de Méndez todo ser híbrido tiende a descomponerse y es un ser enfermizo y sobre todo es inapto para hacer lo que González llamaba un vicioso solitario es decir alguien que descarga su energía ante imaginaciones y no ante la vida de ahí que el suramericano no fuera apto para crear y manifestar una cultura propia y que fuera irremediablemente vanidoso y simulador en último término todas las oposiciones a las que me he referido se engloban en una sola aquella entre lo variado lo múltiple y lo diverso por una parte y lo uno lo homogéneo y lo mismo por otra mientras lo híbrido es una colcha de retazos lo racialmente formado es lo semejante como dice González en mi Simón Bolívar las razas perfectas son inocentes o sea naturales imágenes de la esencia igual a sí misma la diferencia racial y cultural del pueblo por lo tanto aparece como un disvalor bueno entonces aquí hay una cita que ilustra eso dice González en una reunión de franceses todos son formas semejantes por consiguiente la reunión tiene un espíritu son hombres de un pueblo ya biológicamente perfecto entendiendo por esta palabra el hecho de que los instintos formaron su casa todos los franceses se parecen tienen su ritmo son cuerpos en donde las almas acabaron ya de manifestarse no tienen por venir pero son estéticos lo mismo en Inglaterra Italia Alemania poco más o menos visitemos ahora un congreso suramericano que desarmonía en las facciones que variedad de ensayos que contradictorios instintos bregan por manifestarse ahí torciendo las narices contrayendo frentes que no se sabe qué forma van a tener en definitiva dice el biólogo aquí mil demonios pretenden expresarse en estos cuerpos mil instintos asoman a estos ojos es interesante ver cómo funciona aquí la distinción entre razas en gestación y razas perfectas o biológicamente formadas en ella opera la misma lógica del chiste aquel de que mi novia nunca llega tarde porque si llega tarde ya no es mi novia para González por definición no habría razas mestizas pues si un grupo humano mestizo conforma una raza es porque ya no es mestizo solo lo no mezclado o bien lo ya completamente mezclado es una raza no lo que se está mezclando y únicamente lo que es raza es digno de valor actual es estético al fundirse unas con otras como en América es la idea las razas originarias habrían perdido su estabilidad biológica y cultural la cual solo volverían a tener cuando la mezcla adquiriera consistencia es decir cuando lo múltiple se hiciera nuevamente homogéneo parte del mito es por cierto que lo que se está mezclando eventualmente se terminará de mezclar solo entonces sigue el razonamiento un pueblo tiene una individualidad racial colectiva que expresar y puede haber un aporte auténtico al haber común de la humanidad ya no falta mucho cuando tal fusión sucediera en América además ella representaría la síntesis física ideológica y espiritual por fin de todas las razas y ahí residía justamente su rotunda relevancia para los destinos humanos la diferencia racial y cultural de Suramérica es entonces conceptualizada como su más grave predicamento y al tiempo como su mayor promesa su único valor es el del elemento para la mezcla dice González la síntesis racial que González imagina es eso una síntesis no hay espacio para distintos y variados mestizajes la raza del gran mulato aparece como una nueva totalidad homogénea y universal de la que lo híbrido constituye su contrario este es el eje central de otras teorizaciones del hibridaje latinoamericano de la época como la raza cósmica de Vasconcelos al igual que allí en González la raza del gran mulato aparece como una raza de razas una visión del mestizaje en conclusión que no admite la coexistencia de razas y culturas varias antes bien postula una evolución progresiva hacia la conformación de una sola raza que eventualmente tendría que contener a la humanidad en su conjunto el derrotero hacia esa utopía racial involucraba una intervención eugenésica en la composición racial de la población sin la cual sin la cual pensaba González la posibilidad de una unificación la posibilidad de unificación humana universal en el continente amenazaba con frustrarse a los gobiernos latinoamericanos correspondía en primer lugar implementar medidas higienísticas higienistas y sanitarias básicas que apuntaran a la eliminación de las endemias tropicales las sífilis y a la lucha antialcohólica entre otras para así asegurar el bienestar del cuerpo social pero principalmente proponía González los gobiernos del continente debían crear institutos biológicos que determinaran las regulaciones y medidas necesarias para dirigir científicamente la mezcla racial si de González hubiese dependido entre las medidas encaminadas a tal fin se habría incluido por ejemplo la prohibición de reproducirse a ciegos leprosos locos deformes y otros que pudiesen tener prole degenerada entre comillas sea como fuere la tarea más importante de estos institutos en opinión de González debía ser la irregular restringir de hecho la inmigración la propuesta de González a este respecto es peculiar en su contenido específico si bien no en sus premisas en comparación con las de otros contemporáneos suyos que coincidían en una explicación biológica y determinista del atraso de las sociedades latinoamericanas estas como he señalado recurrían a la idea de una transfusión de sangres como estrategia para extinguir paulatinamente o al menos minimizar al máximo los componentes negro e indígena de la nación reemplazándolos con pobladores en la mayoría de las propuestas europeos González se aparta de este consenso paradójicamente si cabe decir considerando su vocación universalizadora la propuesta de González se basa en una oposición radical a la inmigración tanto europea como asiática la cuestión conforme a su diagnóstico no estaba en mejorar la sangre colombiana depurándola de elementos inferiores bárbaros y primitivos los elementos humanos requeridos para formar la raza humana definitiva ya estaban aquí antes bien pensaba González la inmigración echaría a perder la posibilidad de una cultura propia y original tal había sido el caso en Argentina y Estados Unidos argumentaba González en los cuales toda esperanza de una contribución novedosa a la cultura universal se había frustrado por la abrumadora inmigración europea una posición ciertamente inusual entre los intelectuales y políticos de la época que todos cantaban elogios a la Argentina y a Estados Unidos bueno voy a cerrar ya bueno qué relevancia tiene entonces revisitar hoy la propuesta de mestizaje eugenésico de González y sus ideas raciales estas nos permiten apreciar varios de los presupuestos y contradicciones que atraviesan la ideología racista y eurocéntrico que compartían con sus respectivos matices no pocos intelectuales colombianos y latinoamericanos de su época tras su cacareada celebración del mestizaje particularmente como he mostrado la idea de que hay grupos humanos híbridos y otros hacia lo cual tenderían los primeros racialmente formados al reparar en ella salta a la vista el núcleo racista de la ideología del mestizaje puesta en circulación por el ensayo latinoamericano del siglo XX la cual involucra no sólo en la idea de una mezcla de elementos puros sino un ideal de homogenización todo esto lo podemos apreciar con particular nitidez en la obra de González debido justamente a su propósito de desmantelar los que veía como los presupuestos articuladores de la matriz racial eurocéntrica por decirlo de alguna manera González cambió el sentido de la respuesta pero no cuestionó los términos en que se planteaba la pregunta de ahí que en su intento de invertir la explicación determinista que relegaba una inexplicable a una inescapable condición de inferioridad y atraso a las sociedades latinoamericanas terminar en todo caso reproduciendo una narrativa teleológica binaria y excluyente en la que las diferencias étnicas y raciales de la población son revalorizadas sólo por su potencial combinatorio es decir como elementos para la conformación de una futura comunidad política totalizada en un elocuente cortocircuito autorreferencial su ideario eugenésico muestra el complejo de legitimidad el elitismo la paranoia racista y la ansiedad ante la heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas contra los que él mismo preconizaba al decir esto no busco emitir un fácil juicio condenatorio sino simplemente evitar las mistificaciones y relevar la necesidad de atender a las condiciones complejidades y constreñimientos intelectuales e históricos que explican el desarrollo de su pensamiento y que lo condujeron en última instancia a desplegar una narrativa racial estrictamente eurocéntrica el eurocentrismo puesto de cabeza en efecto sigue siendo eurocentrismo sea como fuere el proyecto de hibridación racial de González apunta en una dirección universalizadora en efecto era a través de la integración ideológica que supondría el mestizaje que para González los seres humanos podrían superar las relaciones de dominación existentes entre ellos en favor de otras más igualitarias esto claro como insistido se lograría en su programa mediante el despliegue de una fuerza homogeneizadora pues solo lo que participa de la esencia igual a sí misma de la nación para González hace parte de ella lo que equivale a decir que no puede haber equidad política sin unidad racial y cultural el problema el problema de la visión que propone González es que ambas cosas estarían ligadas inevitablemente no podría haber universalización sin homogeneización las preguntas que hoy siguen siendo claves para nosotros que podemos extraer de la obra de González son estas ¿cómo construir sociedades viables considerando la heterogeneidad racial y cultural de la población y más aún ¿cómo aprovechar esa diversidad en función de un proyecto democrático universalista pero no homogenizante y bueno dejo ahí porque ya me he extendido harto muchas gracias Julián yo creo que voy a voy a ver si alguien hizo alguna alguna pregunta en la página deme un segundo por favor vale voy a dejarte de compartir ok deme un segundo entro a la página acá la página ya si tienen preguntas por favor déjenlas acá en nuestra sección de comentarios y pues yo se las leo a Julián listo creo que alguien tiene una me llegó una notificación de un segundo sí dice dice Lina Angulo que ella ha hecho talleres de redacción y corrección de estilo acá en Saga que también es de los Andes dice buenas tardes me gustaría que Harish pudiera desarrollar por favor un poco las siguientes cuestiones primero solo sería suficiente con rescatar la obra de González esa es la primera pregunta la segunda dice cuál sería la propuesta práctica respecto a esta investigación en la actualidad la tercera dice Harish en qué público lector está pensado para rescatar el análisis de esta obra y teoría esa última pregunta especialmente respecto a las preguntas que propone que usted propone que sucede con este trauma colonial en el momento actual con tantos cambios respecto a la visualización de lo racial y una pedagogía primaria tan estática yo creo que podemos como pues al menos voy a leer las dos primeras preguntas y si quiere luego sigo con las otras las dos primeras son solo sería suficiente con rescatar la obra de González y la segunda dice cuál sería la propuesta práctica respecto a esta investigación en la actualidad podemos comenzar por ahí la pregunta que yo me haría es qué significa rescatar la obra de González para mí no sería claro cuando yo empecé a hacer la investigación de la maestría de hecho empecé con esa intención de alguna manera pero cada vez se fue haciendo menos claro para mí lo que podía significar rescatar la obra de González yo no creo que sea necesario rescatarla o sea alguien podría morir en paz digamos no hay problema pero si vamos a esculcarla yo creo que más que rescatarla lo importante es valorarla críticamente y ver qué elementos de allí siguen siendo de alguna manera actuales ahora yo planteaba estas dos últimas preguntas porque creo que apuntan a cuestiones que siguen siendo irresueltas el problema que tiene González es que hacer con la diversidad y la heterogeneidad de la población colombiana cierto y él lo que resuelve hacer y trata de desarrollarlo pero no lo elabore demasiado lo que él trata de plantear es hay que homogeneizar a la población para que el estado nacional pueda funcionar tenemos que hacer una sola raza entonces de hecho él propone incluso unos porcentajes para la mezcla el tipo humano yo no sé cómo se imaginaba que funcionaba esto pero tiene que ser 45% indígena 45% blanco y 10% negro cierto cosas por el estilo entonces él tiene un impulso o en la obra de González hay un impulso democratizador pero como digo también homogeneizante y nosotros tenemos las mismas los mismos problemas digamos cómo cómo podemos lidiar con la heterogeneidad de la población pero para mí el tema está en poder construir un proyecto más democratizante que no implique homogeneizar cómo esto se ve en la actualidad bueno hoy hay muchos debates sobre la interculturalidad sobre la multiculturalidad y hay muchas críticas a la ideología de la latinidad justamente a esta ideología del mestizaje que puso en circulación el ensayo latinoamericano en el siglo 20 que significa que nosotros nos llamemos a nosotros mismos latinos de dónde sale eso por supuesto que latinoamérica no siempre existió los habitantes del continente antes de la llegada de los españoles no se reconocían a sí mismo como latinoamericanos incluso en los siglos 17 y 18 no nos reconocíamos como latinoamericanos la ideología de la latinidad empezó a circular en el siglo 19 promovida por los franceses para ponerle coto a las pretensiones imperialistas de los Estados Unidos y es una ideología que luego es asumida por las élites criollas para sustentar digamos su proyecto de nación y proponer un proyecto de homogeneizar la nación pero es un proyecto de mestizaje que realmente es un proyecto de blanqueamiento cultural que excluye a negros indígenas etcétera etcétera entonces yo creo que hoy en la actualidad tenemos que ver estos debates relacionados con la ideología del mestizaje a la luz de la pregunta por lo intercultural y la tercera pregunta era algo sobre el público lector sí déme un segundo dice Jarrush ¿en qué público lector está pensado para rescatar el análisis de esta obra y de esta teoría especialmente esto le puede interesar a ver voy a volver a leer Jarrush ¿en qué público lector está pensado para rescatar el análisis de esta obra y de esta teoría especialmente esta última pregunta respecto a ok no no es esta no tiene que ver con esto bueno yo la verdad es que no ambiciono a tener ningún público lector esta es una vaina salió más de un ejercicio en el que yo me enseñé a investigar pero digamos que si tengo unos blancos de mi análisis que son justamente estos críticos que hacen apología de González esta cierta visión que se veía en ese texto de la ley que leí y digamos es un tipo de lectura y de crítica que yo creo que si debemos abandonar que creo que convierte a nuestra tradición intelectual en un simplemente en un simple objeto de contemplación estética y creo que eso intelectualmente no es nada provechoso y creo además que puede ser por el contrario muy fácilmente articulable por proyectos de corte autoritario y fascista y creo que lo que tenemos que promover es otro tipo de proyectos y otro tipo de lecturas más críticas de nuestro pasado y de nuestra historia intelectual en la actualidad sí listo ahora voy a leer la última pregunta dice ¿qué sucede con el trauma colonial en el momento actual con tantos cambios respecto a la visualización de lo racial y una pedagogía primaria tan estática eso seguramente pues podría agregarse a lo que nos pregunta Lina gracias Lina por estar tan atenta y preguntar yo creo que las dos primeras preguntas como el público y la importancia como de rescatar la obra de González tiene que ver con la facilidad o bueno la dificultad más bien que tenemos nosotros para pensar estos problemas parece que todos los insumos con los que nosotros intentamos pensar problemas actuales son son traídos de otras corrientes de corrientes que no son nacionales y que seguramente por eso podría uno pensar en la necesidad de rescatar este tipo de visiones no tanto como para como reforzar una especie de pensamiento chauvinista como lo llamaba usted en la conferencia sino más bien como para hacer una revisión histórica que nos permita pues encontrar estas preguntas por ejemplo que usted hace en la conclusión pero también intentar responderlas de qué formas persiste el trabajo cultural en la actualidad pues yo creo que nosotros seguimos padeciendo un complejo de inferioridad eso sigue siendo cierto seguimos viendo a Europa y Estados Unidos casi que inclinarnos con gestos y tirámbicos pero tenemos que ser muy cuidadosos hoy vivimos en una época en la que queremos decolonizarlo todo y tenemos que tenemos que ir con cuidado en ese sentido yo recuerdo hace unos meses una amiga me compartió una noticia de Escocia en la que contaban como unos chicos de la Universidad de Inburgo hicieron una solicitud para cambiarle el nombre a un edificio que se llamaba David Hume por el de George Floyd el afroamericano asesinado el año pasado por Estados Unidos que generó toda esta corriente esta ola de protestas y los madanes piden cambiar el nombre del edificio que porque David Hume tenía posturas racistas en sus escritos entonces digamos eso es lo que se ve eso es lo que significa de colonizar el pensamiento digamos cambiarle el nombre a un edificio que lleva el nombre en honor al tal vez filósofo más importante que ha tenido Escocia porque hace dos siglos o algo así tenía posturas racistas digamos eso realmente avanza de alguna manera la lucha de los de pueblos racialmente oprimidos entonces o pasa también a veces uno se topa con gente que dice como que descarta ya no leen a Kant o a Hegel tampoco leo a Kant o Hegel pero por otras razones pero los despachan por eurocéntricos o a Marx pasa mucho con Marx Marx es todo el tiempo blanco de la impugnación de que es un pensador eurocéntrico y no le preguntan a la gente bueno y usted que lee yo leo a Franz Fanning bueno muy bien pero a quien leía a Franz Fanning a Hegel a Freud a Lacan probablemente o a quien leía usted a Mariategui bueno pero a quien leía a Marx a Nietzsche entonces como que hay que ser muy cuidadoso con esos llamados a la decolonización por ejemplo en los programas académicos si necesitamos un programa más global pero no podemos prescindir de Europa es que también es nuestra tradición entonces pues yo no sé si le contesto satisfactoriamente a Lina yo creo que el trauma cultural colonial pues persiste pero creo que muy fácilmente caemos en formas de eurocentrismo invertido y creo que tenemos que ser muy precavidos al respecto muchas gracias Julián dice nos pregunta una persona acá comúnmente se asocia a González con la filosofía Nietzscheana que se puede decir al respecto a Tomás Tomás es un estudiante pues ya graduado que puede decir acerca de la relación entre Fernando González y pues Nietzsche pues sin duda es una de las influencias grandes en el pensamiento de González no solo en términos temáticos sino también de estilo si uno lee por ejemplo un libro como pensamientos de un viejo se nota digamos la influencia del Zaratustra de la forma de escribir de Nietzsche en el Zaratustra en González y en términos de contenido digamos que toda esta idea del nuevo hombre suramericano se nutre mucho de la idea del superhombre de Nietzsche lo que pasa es que hay González le da la vuelta y dice no el precursor de la idea del superhombre no es Nietzsche sino es Bolívar pero uno nota ahí por supuesto la influencia de Nietzsche en González sí yo diría eso la idea del nuevo hombre suramericano es un superhombre Nietzscheano pero mestizo ese es el superhombre de González muchas gracias Julián tenemos esta pregunta dice Aidas Orgón creo que ya es la última pregunta dijiste que bien podría enterrarse el pensamiento de González cuando le estaba respondiendo usted a Alina a la vez nos enseña que él a la vez nos enseña que él expresa una ideología racial extraña entre racial entre comillas ¿por qué mejor no lo enterramos? ¿qué perdemos si lo dejamos bajo tierra? o en últimas ¿por qué dedicar el fruto final de una maestría a él? sí es la pregunta y no bueno yo digo si llegara a suceder que se queda en el olvido González pues eso fue más un chiste digamos en todo caso pues por una parte González es un gran escritor yo lo disfruto mucho solo el deleite que uno tiene a leerlo pues es una razón para leerlo tiene una ideología que sí es racista y eurocéntrica uno puede decir ¿no? pero pero como decía al principio yo creo que el valor de estudiar la tradición del pensamiento colombiano es tratar de entender allí quiénes hemos sido y por qué y qué podemos llegar a ser ¿no? entonces pues ese es el valor que tiene explorar la obra de González y de cualquier otro ensayista o filósofo colombiano yo creo que a ese respecto digamos no es mucho más pertinente la pregunta de por qué estudiar González que por qué estudiar Aristóteles o cualquier otro autor de la tradición occidental yo lo investigué porque cuando lo leí pues me me encantó y me pareció una forma de empezarme a plantear esta clase de cuestiones sobre el desarrollo de la colombianidad eso es todo digamos pero pero no al contrario yo creo que hay mucho que explorar ahorita como les decía la Universidad de Antioquia está sacando una edición crítica está trabajando en una edición crítica de las obras de González lo que hacen en Medellín la corporación otra parte también es muy importante yo creo que ya en este momento debe estar habilitada una sala de archivo para que los investigadores puedan ir yo estuve allá esculcando en cartas de González en reseñas y periódicos de la época y y vale la pena mucho estudiarlo pero pero sí siempre muy críticamente y no de esta manera chauvinista y y apologética ok muchas gracias Julián la última pregunta que también es de Lina nos decía ah bueno es más bien un comentario la cuestión no es borrar ni enterrar la importancia aquí es lograr resignificar históricamente estas figuras y teorías borrarlo sería perder perspectiva para eso está el lenguaje y el cambio de nombres a monumentos cuando usted hablaba del del asunto de David Hume y la universidad primero saludos a Lina que esté conectada pues no de acuerdo hay que resignificar pero pero que significaría resignificar la obra de González no no sé no hay hay que entender y de nuevo ni condenar su ideario racial ni exaltarlo sino entender por qué pensaba de la forma en que pensaba cuáles eran los constreñimientos ideológicos históricos que explican el desarrollo de su pensamiento el tema de los monumentos y todo eso pues si es un lío vamos a acabar con el racismo tumbando la estacua de la alcázar allá en Popayán yo no es que esté en contra de lo que hicieron pero es así como se ve la lucha antirracista tampoco estoy seguro hay alguien bueno digamos que por ejemplo en este tema de las estatuas claro parte del argumento de quienes apoyan eso es bueno en qué contexto se levantaron esas estatuas y qué simbolizan y pues necesitamos otros símbolos en este nuevo contexto etcétera pero a veces también se hace de forma muy acrítica yo recuerdo ahorita en Estados Unidos viendo democracia una cadena de noticias como contaban que los manifestantes incluso derribaron estatuas de gente que no sabían quién era y que habían luchado contra la esclavitud ese tipo de cosas han pasado incluso si no es el caso volvamos al ejemplo de Belalcázar necesitamos tumbar esas estatuas para para luchar contra el racismo contra el neocolonialismo yo no estoy seguro pero pues dejemos la moda de pregunta porque yo no me arriesgo ahorita a contestar Julián muchas gracias yo tengo una pregunta muy pequeña usted hablaba casi a los inicios de la conferencia sobre la intención pedagógica que tenía el proyecto de González y luego hablaba o sea decía que pues obviamente estaba dirigido a la juventud y que como proyecto pedagógico la manera en la que estaba escrito que era muy provocadora muy pues sí muy literaria y utilizaba mucho este asunto como de la habla cotidiana lo pone usted en la conferencia y luego usted hablaba de el carácter pues apologético y chauvinista que tienen los investigadores actuales de González o bueno los investigadores de esta digamos que tienen este deseo de pensar o fundar una especie de escuela de pensamiento colombiano no sé qué usted decía ahí que uno no no tenía que abrir por abrir los cajones y de la historia literaria y bueno de la historia intelectual del país que tenía que haber una actitud epistémica entonces ahí yo tengo dos preguntas con respecto a eso la filosofía actualmente tiene un problema y es que y bueno siempre ha tenido un problema pero últimamente los creo que los que estudiamos filosofía ahora estamos muy preocupados por cómo comunicar si un pensamiento crítico se podría llamar de ese modo usted cree que de alguna manera González ayude con algunos recursos o teóricos o estilísticos a este a estas necesidades de narrar la filosofía de otro modo por ejemplo acá con Saga que siempre estamos preguntándonos eso es interesante la discusión que si González puede ser un referente estilístico sí puede serlo porque no él y muchos otros en general yo creo que leer mucha literatura ayuda para aprender a escribir pero digamos hay dos cosas una si los que de alguna manera estamos involucrados con la academia debemos también buscar maneras de llegarle a un público más amplio y yo creo que sí yo creo que hoy la academia nos pone mucha presión para especializarnos para volvernos muy técnicos y eso nos está engullendo y está atorpedando la función intelectual que podríamos desarrollar en la sociedad ¿no? ahí bueno solo nos entendemos entre nosotros y eso pues digamos la jerga no es que esté mal ¿no? para ciertos propósitos pero si estamos muy muy bien sinismados y solamente otro tipo de escritura pero además hay que considerar este tema del lenguaje es importante porque en la academia filosófica no solo se despacha a veces no todo el mundo pero se despacha lo que tiene este digamos escritores que tienen también una voluntad de estilo que también tienen una una preocupación por los valores estéticos etcétera sino que cuando leemos filosóficos no nos ocupamos del uso muy particular del lenguaje ¿sí? entonces uno lee igual a Platón que a Descartes que a Wittgenstein y Platón escribía diálogos y ahí volvió sí creo que murió cierto sí 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 pues no sé si es el mío o es el suyo pero usted estaba hablando de estaba diciendo cuando leemos filosofía y ahí murió y cuando leemos filosofía no prestamos mucha atención al uso muy particular del lenguaje que hacen los filósofos entonces leemos a Platón igual que a Descartes y que a y que a Wittgenstein y resulta que Platón escribía diálogos Descartes tratados y Wittgenstein digamos si pensamos en el Tractatus Aforismos entonces nos perdemos muchas veces la división la dimensión digamos narrativa también de estas obras uno a veces se acostumbra a leer Platón digamos en el departamento buscando premisas y conclusión y estas son las premisas del argumento 1 y esta es la conclusión del argumento 1 premisas y conclusión ¿cierto? pero pero pues pierde atención a otras cosas como el lugar los personajes y todo el ambiente dramático de las obras ¿no? o Wittgenstein Wittgenstein ¿por qué escribía por ejemplo tan apodícticamente digamos esas sentencias breves en el en el Tractatus? pues probablemente porque estaba en un campo de refugiados y era más fácil que escribir un tratado ¿no? entonces digamos que también vale mucho la pena que ustedes bueno que los que nos dedicamos a esta vaina también no solo nos preocupemos de los argumentos sino que veamos la manera en que las imágenes el uso de las metáforas la cierta la plasticidad del lenguaje contribuyen y de hecho permiten entender mejor el desarrollo del pensamiento entonces no se trata solo de que no dejemos de lado lo que es literario sino que también veamos lo literario en lo filosófico ¿no? esas dicotomías no no ayudan mucho pues sí yo en últimas mi segunda pregunta tenía que ver con la necesidad de renovar la actitud epistémica de las personas que terminan investigando haciendo filosofía y una de esas actitudes seguramente tiene que ver con la manera en la que se abordan los textos y bueno que se considera también filosóficamente relevante pero ya la respondió entonces yo creo que no es necesario volver sobre eso bueno muchas gracias Julián por acompañarnos el día de hoy espero que tenga pues una muy buena semana y de parte del comité editorial le damos las gracias por prestar su pues prestarnos su ser y su tiempo para estos espacios vale de nuevo muchas gracias por la invitación muy chévere haber estado en este espacio está muy bien un saludo un saludo un saludo muy chévere